Territorio de inmensa belleza, manantial de vida que se extiende desde la selva hasta las altas montañas, donde en la música se ha sembrado la memoria del corazón de su gente, acompasado por tormentas y suaves vientos, ritmos que le dieron forma a la soñada libertad, cantos que han viajado a través del tiempo y hoy se convierten en dulces frutos que alimentan el alma. Así suena Urrao. Más o menos hace que por ahí 35 años, más o menos, veía yo que tocaban guitarra y yo me iba para las fiestas y veía tocar guitarra y me fui enamorando como de eso me gustó y entonces fui como aprendiendo un poquito y ahí empezó. No, aquí en la vereda, en las parrandas viendo tocar la gente en la vereda, así iba uno a mirar y ya yo iba cogiendo el golpe, ya no tuve estudio de ninguna clase, estudio de música no. Yo iba en las parrandas y yo no bailaba por ver los músicos tocar y yo era viendo lo que ellos tocaban y ellos que se iban para allá y que salían sacaba la música, entonces yo cogía el triple y me acordaba con la guitarra y aprendí. Yo me iba para la escuela y la profesora también tenía un triple y me decía a Zoyla, traiga el tiprecito para que toque el mocillo abuelo, entonces yo me iba con ella a tocar allá con Valentina Figueroa que era la profesora mía. Ya me conseguí una guitarrita y yo lo que aprendía, que veía, que hacían, se me iba grabando algo y llegaba a la casa a ir practicando y bueno, hasta aquí aprendí, gracias a Dios. Entonces ya me conseguí unos compañeros y ya ellos vieron que yo acompañaba y ahí empezó. La gente gozaba mucho porque ella veía mucho, la gente de allí son muy evangélicas, son muy rezanderos que se cuidan mucho y esa noche estábamos tocando tan bueno que los pusimos a bailar, se pusieron todos a bailar, entonces la gente se admiraba y ve, los evangélicos bailando. ¿Qué pasaba con los que tocaban la guitarra? Como en ese entonces lo más que se manejaba era una rayola, que eso le colocaba el disquito y en fin, o había una vitrola, se le colocaba el disco y se le daba cuerda para aflojar y cantaba una canción o dos canciones y la rayola pues pasaba lo mismo, a qué meterle baterías y las baterías se acababan y nunca se escuchaba como ahora esos equipos, entonces se tocaba con guitarra. Los músicos no trabajaban, ahí viene la historia mejor para mí, ellos no trabajaban porque no se podían chuzar los deditos porque usted sabe que un chuzoncito pues para tocar las cuerdas era un problema, entonces yo veía a Tuitico este y yo tirando rufla y ahí en fin, entonces pero ¿qué pasaba? Por la tarde los reuníamos todos para la fiesta y bailábamos toda la noche. Subían los chumberos godos del pueblo y quemaron casas, y apenas acreditaban, ¿a dónde está ese viejo Marcianguirre que era el dueño? Pues como mi papá era tan político, lo odiaban. Casi desde que empezó la violencia, que se terminó la violencia, la casa nos la quemaron. Hicimos un ranchito aquí, pero un ranchito de tierra y de orillos. Los buenos los de aquí, los de la vereda, los de la gente, el capitán Franco, y venía aquí con Lino Porra y le gustaba mucho venir aquí porque Lino Porra era un profesor y cantaba muy lindo, el que sacó a Lino Apagón. El capitán Franco venía aquí con su gente, a él le gustaba los 25 porque por menos a nosotros tocar. No, pues el capitán Franco, lo que yo me acuerdo era que nos dejaba aguantar hambre. Él venía aquí y sabía que como no podíamos bajar al pueblo a traerle alguna cosita, no nos dejaban traer nada, entonces él nos mandaba, compañero de él, pues un guerrillero, para hablar lo más claro. A traernos, nos mandaba panela, nos mandaba arrocito, nos mandaba la sal, lo más principal decía él. Los pobres viejos fueron los que peleaban por esto aquí, los antiguos. Venía la policía en ese tiempo y en vez de salir corriendo, íbamos todos a recobieras, a cincherables. Se iban agarrando con ellos, ellos con una escopeta y ellos con nosotros con fusiles, eso era una cosa horrible. Oh, muchos muertos, hombre. Mataron mucha gente aquí, era tremendo. Vamos hermoso, darme tus ojos para llorar, óyeme, pavo, oye, por favor. Como teníamos un papá, pues que le gustaba mucho la música. Los domingos iba para el pueblo y cambiaba el cari, y llegaba ahora con un instrumento. ¡Vean, para que toquen! Le gustaba mucho. Entonces el hermano, él llamaba Enrique, él ya falleció. Le gustaba mucho tocar, tocar, y ya tocaba y aprendió, sabía. Aprendió mucho. Y una vez estaba ahí, pues, en la casa tocando, atintado, cuando llegó la guerrilla. Ahí fue donde llegó el capitán Franco, que llamaban. Ahí un mujer quedó ojo con ese muchacho. Dijo, usted toca eso, hombre, se va a tener que ir conmigo. Y yo, no, ¿cómo que no? Dijo, no, conmigo se va. Usted no va a cargar el fusil ni la escopeta, sino la guitarra. Y, ¿qué iba a hacer él? Y todos, las mamás quedó llorando, los papás asustados, claro. Y lo llevaron. Y él me contaba a mí, hombre. Teníamos tardes, que tenía que tocarle yo a esa gente música. ¡Ele, dele! Y ellos tomando tapetuzas y todo. Y cuando se emborrachaban, ahí me sacaba ese revólver y ¡tran, y trran! Y él, creo, que alzaba las patas. Y, hombre, pasé ahí unos ratos tremendos, hombre. Me contaba él mismo. Tus hombres tienen valor, coraje, resignación, cruz y sin sangre por tus veredas. ¡Ay, qué dolor! Yo me parezco muy bonita toda mi río hermoso, cobre sereno, sin detención. Por favor, hermoso, darme tus ojos para llorar. Ya me parezco muy bonita. Esta es la cosa grave con esta música. A cualquier momento, yo creo que acabándonos nosotros, que somos los más, todavía le damos a eso, se va a acabar del todo.